Vaya fin de semana para todos nosotros los fans de los Lakers, para todos los fans de LeBron James porque los Lakers y LeBron James callaron muchísimas bocas, antes de este fin de semana la narrativa era los Lakers no le ganan a contendientes, no ganan contra equipos buenos ¿Por qué? Porque habían tenido derrotas bastante dolorosas contra equipos como los Celtics, los Clippers, los Rockets y contra los Bucks la última vez que jugaron contra los Bucks y Anis Antetokounmpo hizo una corona haciendo referencia a que es el nuevo rey del NBA y creo que LeBron James se tomó bastante personal esto porque hizo 37 puntos, 8 asistencias, 8 rebotes en 35 minutos y marcó bastante bien a Anis Antetokounmpo en la victoria de los Lakers sobre los Bucks el viernes bastante, bastante increíble lo de LeBron James, pero lo de Giannis tampoco fue malo 32 puntos, 10 asistencias, 11 rebotes, pero LeBron James parecía que tenía el control del partido durante todo, todo el partido los Lakers consideran una enorme victoria contra el mejor equipo del NBA en los Milwaukee Bucks pero yo creo que es incluso más importante la victoria contra los Clippers yo tenía más dudas sobre si los Lakers podían vencer a los Clippers que a los Bucks incluso todavía yo como fan de los Lakers tengo más miedo de enfrentarme a unos Clippers que a unos Bucks de eso no tengo dudas Kawhi Leonard bastante discreto, 27 puntos, no es una noche discreta pero en un partido tan importante esperaba más de Kawhi Leonard ninguna asistencia y solo dos rebotes en 37 minutos el enfrentamiento LeBron James y Kawhi Leonard se lo llevó LeBron James sin duda alguna 28 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes este fin de semana LeBron James levantó la mano para el MVP sin duda alguna LeBron James levantó la mano y dijo, oigan yo también estoy presente en esta carrera por el MVP será que se merece el MVP sobre Giannis Antetokounmpo es bastante interesante este tema pero si me preguntas a mí mi análisis me dice que no que el MVP debería de seguir siendo para Giannis Antetokounmpo pero no por mucho está bastante cerrado mi corazón dice LeBron mi análisis dice Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo no tiene a una superestrella como Anthony Davis va en camino a tener uno de los mejores récords en la historia de la NBA van por 70 victorias que más Giannis Antetokounmpo estadísticamente tiene una mejor temporada que la de LeBron James tiene mejores porcentajes de tiro hace más puntos hace más rebotes y tiene un mejor plus minus que el de LeBron James todo esto en menos minutos para mí Giannis tiene que seguir siendo el favorito para ganar el MVP porque LeBron no estaba tan metido en la conversación antes de estos dos partidos pero ojo que Giannis Antetokounmpo está lesionado ya no pudo jugar el día de ayer y los Bucks perdieron bastante feo ese es otro argumento que quiero lanzar estoy escuchando mucho que los Lakers no entrarían a playoffs sin sin LeBron James es bastante probable de hecho es muy muy probable que los Lakers no entrarían a playoffs pero yo no estoy seguro de que los Bucks entrarían a los playoffs al menos de la conferencia oeste sin Giannis los Bucks ayer perdieron contra los Phoenix Suns porque no estaba jugando Giannis Antetokounmpo te van a querer tirar este argumento de que los Bucks van 5 y 1 sin Giannis Antetokounmpo pero no son muy pocos partidos son apenas solo 6 partidos sin Giannis y no se puede hacer un análisis correcto con solo 6 partidos para mí Giannis sigue siendo el MVP pero voy a dejar algo muy claro Giannis no es el mejor jugador del mundo ni el segundo probablemente es el tercero tanto Kawhi Leonard como LeBron James para mí para mí esta es mi opinión nomás son mejores jugadores que LeBron James dicho esto quiero hablar de lo más importante de los Lakers del equipo al cual yo le voy quiero hablar de los Lakers quiero hablar de cómo levantaron la mano y cómo este cómo aseguraron que son que son un contendiente los Lakers sin duda alguna son contendientes si no es que son el máximo contendiente yo soy los Clippers no me quiero enfrentar a los Lakers yo soy los Lakers no me quiero enfrentar a los Clippers va a estar entre Clippers y Lakers acuérdense de mí cualquiera de esos dos equipos si no hay lesiones va a salir campeón pero para mí en este momento los Lakers son el mejor equipo de toda la NBA y deberían deberían de ganarlo todo así es LeBron James probablemente no gane este MVP porque muy probablemente lo gana Giannis pero si LeBron James gana este campeonato contra unos Clippers súper reforzados contra unos Milwaukee Bucks que probablemente lleguen a 70 victorias LeBron James estaría consiguiendo 4 campeonatos y estaría llegando a su onceava final tendríamos que poner sobre la mesa 11 finales y 4 campeonatos contra los 6 campeonatos de LeBron James de Michael Jordan pero solo en 6 finales llegadas ¿qué prefieres tú? 11 veces llegar a las finales y ganar 4 o llegar 6 veces estamos hablando de que es casi la mitad de las que ha ido LeBron James pero ganar 6 campeonatos son 2 campeonatos más que los de LeBron James está bastante complicado porque algunos dicen el campeonato es lo más importante y otros dicen tienes que ver más allá de los campeonatos los campeonatos no lo son todo si este campeonato lo gana LeBron James la conversación va a empezar y va a empezar de verdad porque algunos lo toman como de juego esa comparación de momento yo no yo sí creo que LeBron James está ahí y si los Lakers ganan este campeonato que lo veo bastante probable la conversación por quién es el mejor jugador de la historia va a cambiar LeBron James lo va a superar en todos los récords va a tener más o menos la mitad de finales más del doble de finales que Michael Jordan y bueno va a estar bastante interesante esta discusión déjame en los comentarios quién crees que debería ser el MVP de esta temporada quién crees que va a ganar el campeonato esta temporada y si gana LeBron James y los Lakers este campeonato automáticamente LeBron James se convierte en el mejor jugador de la historia muchas gracias por escucharme espero te haya gustado este vídeo si te gustó me harías un grande favor un gran gran favor suscribiéndote al canal dándole like compartiéndolo con algún amigo que también le guste la NBA me encanta hacer esto para ustedes lo hago con mucha lo hago con mucha